Esos momentos de amor Contigo Cada vez que yo beso tus labios Suspiro Cuantos quisieran vivir Algo parecido A tu lado yo soy muy feliz Dulce amor mío Si un día te ausentas de mí Me enfermo El cariño que siento por ti Será eterno Ay, en tu boca mi bien Dulzura Y es pura verdad que te canto Hermosa criatura Ay, así Mi hermosa criatura Ahora sí te lo digo cantando mi amor No, 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 no Y es pura verdad que te canto No, 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 no Y es pura verdad que te canto En tu boca mi bien Nada me falta contigo, te quiero Brillan más tus ojitos, mi bien, que las estrellas Soy en la tierra el más afortunado Si me abrazas me haces sentir enamorado Si un día te ausentas de mí, me enfermo El cariño que siento por ti será eterno Ay, en tu boca mi bien dulzura Y es pura verdad que te canto, hermosa criatura Ay, en tu boca mi bien dulzura Ay, en tu boca mi bien dulzura Ay, en tu boca mi